Hola que tal amigos aquí MR Soto 3S3 En esta ocasión les traemos la canción de la media vuelta al estilo de conjunto arrollero Se las traemos en el bajo eléctrico ya que me lo andaban pidiendo por ahí Se las traemos en el bajo eléctrico como les digo no importa si tienen un bajo de 4, 5, 6 cuerdas o 7 cuerdas Siempre y cuando den los tonos que les damos Por ejemplo el tono principal de esta canción es bla sostenido Debe escucharse así Si no se escucha así ya saben donde está dando el tono equivocado, traste y cuerda equivocada Pero bueno si les gusta ya saben dejen su like, suscríbanse Por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar Este es nuestro segundo canal MR Soto Música La canción va a tener un patrón de cambios que lo seguiré repitiendo durante toda la canción En las melodías y en los párrafos de letra Que sería básicamente sol menor, do menor, fa y la sostenido Va a estar haciendo mucho esos 4 tonos juntos Sol menor, do menor, fa y la sostenido Por ahí los verán en la tablatura, por ahí estará apareciendo la letra Con los tonos arriba, las tablaturas, como le quieran llamar Cuando empiece la canción empieza un tono de fa Vamos a dar 3 golpes ahí La sostenido La y la sostenido Y otra vez La sostenido Y aquí luego luego Vamos a hacer después de dar la sostenido Vamos a dar ese sol menor Do menor Fa Y la sostenido Luego luego Entonces sería La sostenido Tres golpes Y otra vez La sostenido Sol menor Do menor Fa Y la sostenido Se va a escuchar más o menos así Y luego hace un adorno Entonces ya saben La primera vuelta Y la segunda vuelta Son un poquito diferentes Ya que en la primera vuelta Se va de segunda o primera De fa a la sostenido Y en la segunda vuelta Hace de todo Ese círculo Se puede decir así Sol menor Do menor Fa y la sostenido, aunque no estoy seguro si es un círculo o no pero va a seguir haciendo ese patrón de cambios durante toda la canción así que ahí está la entrada, la melodía en medio va a ser exactamente igual, vamos a continuar con la letra, si tienen algún problema con esta parte no se preocupen, nomás regresen al video y sigan viendo esta parte hasta que capten los tonos y capten cuando cambia y los tiempos, entonces después de ahí estamos en la sostenido empezamos en te vas, te vas porque yo quiero que te vayas a la hora re sostenido, a la hora que yo quiero te detengo yo sé que mi cariño te hace falta, ahí pueden ver, vamos a hacer otra vez ese cambio, sol menor, do menor fa y la sostenido cuando dice, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño y lo vamos a seguir haciendo, continuamos en la sostenido, yo quiero quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te ves en otros labios otra vez, para que me compares hoy como siempre ahí pueden ver, hicimos después de otros labios sol menor, para que me compares do menor, hoy fa como siempre la sostenido después de aquí nos vamos a ir a re sostenido la parte del coro si encuentras un amor que te comprenda y sientas fa y sientas que te quiere más que a nadie la sostenido sol menor entonces yo daré la media yo daré la media vuelta do menor y me iré con el sol fa cuando muera la tarde la sostenido otra vez entonces fa entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde ahí pueden ver volvimos a repetir eso después de la sostenido sol menor do menor fa y la sostenido entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde ok después de ahí estamos ya a la melodía estamos en la sostenido otra vez tan fa tararán tan tarararararán la sostenido tararán tan fa tararán tan tararararán tan tres golpes ya saben la sostenido la y la sostenido y otra vez tan tarararara fa tan tan tararararán tan la sostenido sol menor do menor fa y la sostenido tan tararararán tan tararararán tan la sostenido tan tararararán tan tarararán tan tarararán tan tan y hacen un adorno que no recuerdo como va pero ahí se quedan en tono de la sostenido después de esa melodía vamos a a regresar a yo quiero estamos en sostenido yo quiero que te vayas por el mundo y quiero sostenido y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre y otra vez si encuentras sostenido si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie sol menor entonces yo daré la media vuelta do menor y mire con el sol fa cuando muera la tarde la sostenido vamos a fa entonces yo daré la media vuelta y mire con el sol ahí pueden ver que en la primera vuelta en la primera mitad ahí hace ese cambio esos con los menores en esta segunda vuelta no lo hicieron no lo hacen se van de pura la sostenido a fa y después a la sostenido entonces como dice entonces yo daré la media vuelta ya me desafiné otra vez vamos entonces yo daré la media vuelta y mire con el sol fa cuando muera la tarde la sostenido y el final va a ser igual tan tararara fa estamos en la sostenido la tarde final tan fa tararán tan tarararán tan la sostenido sol menor do menor fa y la sostenido básicamente debe escucharse así cuando muera la tarde tan fa tararán tan tarararara tan tan la sostenido tan tararararán tararán tan tararararán tan tan tarararararán tan hacen como tararán básicamente como les digo después de hacer el la sostenido vamos a dar sol menor do menor fa y la sostenido cuando hacemos el la sostenido vamos a hacer la sostenido sol fa que sería un re y la sostenido acá arriba tan tarararararan tararararán y un la sostenido más otra vez vamos a dar un repaso más para que vean como se escucha cuando muera la tarde Y acaba en torno del la sostenido Y pues bueno, este es el tutorial Ojalá les guste y les sirva Para los que por ahí me andaban pidiendo la canción Ya saben, cualquier duda o pregunta Déjenmelo saber en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Instagram y Facebook Si no es exactamente igual Y a Meder Soto 333 Saludos